... Madrid ha estado a la altura, en el peor momento, es decir, yo tengo claro que este virus, por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre 19, este virus estaba desde diciembre 19 campando a sus anchas por todas partes. Y yo tengo muy claro que el virus en febrero, enero-febrero, entre febrero y marzo, no digamos, estuvo por toda España y por toda la Comunidad de Madrid.